Un lucero al amanecer Bajo el manto del cielo azul hay un lucero que quiere nacer Bajo el manto del cielo azul hay un lucero que quiere nacer Y nos anuncia el amanecer y cordillera comienza a florecer Y nos anuncia el amanecer y cordillera comienza a florecer Belleza pura de mi guaraz, tu nombre anuncia la felicidad Belleza pura de mi guaraz, tu nombre anuncia la felicidad Valle un arraco, cumbre inmortal, borran rabalca, cumbre señorial El guaracón y un lucero ancestral, tierra milenaria y tradicional Como el guaracón y un que anuncia el amanecer Anuncia la belleza mi canto de tu cordillera y encanto Lucero que guías la luz del sol, alegrando el camino de su resplandor Oh guaracoillo, anuncias con tu sencillez Los destellos de tu grandeza Para anunciar a guaraz el dulce amanecer Como el guaracón y un que anuncia el amanecer Como el guaracón y un que anuncia el amanecer Caray, encantó Lucero que guías la luz del sol, alegrando el camino de su resplandor Suenan rocadoras, suenan las choscadas Bonita es mi tierra, caray Canta Pachamama, cantan nuestros sabros Bonita es mi tierra, caray Los cóndores bailan Los cóndores bailan, sale el guaracón Bonita es mi tierra, caray Y rugen el puma, los andes se alegran Bonita es mi tierra, caray Desde la cuna de los guaras Canta de corazón El puma de los andes ¡Vamos guaras! Suenan rocadoras, suenan las choscadas Bonita es mi tierra, caray Canta Pachamama, cantan nuestros sabros Bonita es mi tierra, caray Los cóndores bailan, sale el guaracón Bonita es mi tierra, caray Y rugen el puma, los andes se alegran Bonita es mi tierra, caray ¡Vamos!